No pasa nada, y el que quiere bailar, pues se lo dice bailando. ¿Me conectó? Bueno, vamos a empezar el bailar ya. Vamos a bailar, ya que sepáis que si no bailéis, el frío no se lo quita. Vayan tomando aceite. Tenemos aquí todos los pílicos. Manolo, buenas tardes. ¿Has ido a verla a bailar? Aquí se viene el continero, ¿eh? Aquí se viene el continero para bailar y gastar. Para gastar también. Bueno, vamos a ver. Por cinco euros. La miseria de cinco euros ya da, es un lado de final. La miseria de cinco, no ven y no haga lo que quiera. Cinco euros, nada más. Mientras que lo pensáis, mientras que lo pensáis, lo tengo que ver. Y lo metí en la mano en el bolsillo. Y ya no quiero que creer. Voy a decir una cosita nada más. Como tengo aquí los concejales, quiero darle la gracia a un concejal. Porque yo aconsejales que le voy a hacer algo, ahí se le voy a hacer con las cosas. Es un concejal que está en cualquier parque y jardín. Y me ha abandonado la cocina. ¿Veis cómo están? En perfecto y tal. Se le ha abandonado la razón de las cocinas. Porque si vamos a empezar el rey de incendio. Venga, un palco de primera. Venga, me da 51 euros. Tengo cinco euros. Venga, ponte esto en la... Tiramía, ¿dónde está la tiramía? Tiramía, ¿dónde está la tiramía? Venga, ponte ahí. Venga, ponte ahí. Bueno, otro sí que hay una por la otra. Seis por allí. Ahora cuando empieza el baile en serio. ¿Alguien de parte? ¿Si hay uno? ¿Si hay uno a la una? ¿Si hay una dos? ¿Si hay una dos? ¿A las tres? ¡Vamos! No sé que te está caja bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.